Nueve instituciones firmaron un convenio para aplicar la ley de abreviación procesal penal. La ley 1173 es una norma que ha de revolucionar la justicia penal en nuestro país en los próximos meses. Y es una norma que ha sido construida en consenso, que ha sido construida con la amplia participación de todos los sectores involucrados en la administración de justicia. Nueve instituciones entre estos, la Fiscalía General del Estado, la Cartera de Justicia, el CEGIP, el Tribunal Supremo de Justicia, la Policía Boliviana y otros, suscribieron un convenio de colaboración interinstitucional que tiene como objetivo principal la implementación de mecanismos de interoperabilidad de los sistemas informáticos y el desarrollo de las oficinas gestoras de procesos, de acuerdo a la ley 1173 de abreviación procesal penal. Yo quiero rescatar y recalcar la gran colaboración de las autoridades que conforman la Comisión Especial de Implementación de los Resultados de la Cumbre de Justicia. Quiero resaltar principalmente la gran colaboración que hemos tenido del doctor José Antonio Revilla, presidente del Tribunal Supremo, del doctor Gonzalo Alcón, presidente del Consejo de la Magistratura, del fiscal general del Estado, el doctor Juan Lanchipa, y del ministro de Gobierno, mi colega, el doctor Carlos Romero Bonifaz. En base a la ley 1173, la Fiscalía y otras instituciones deben trabajar en base a los plazos establecidos. La Fiscalía General del Estado se comprometió a hacer cumplir cada una de las obligaciones asignadas. Este en algún momento dijimos es una ley de emergencia, es una ley de urgencia que surge como respuesta a la necesidad de justicia que tiene el pueblo boliviano en materia penal después de lo que ocurrió con el Código de Sistema Penal en los primeros meses, los primeros días del año pasado, del año 2018. A través de este convenio las instituciones deberán adoptar herramientas tecnológicas a fin de interoperar con las entidades públicas que se requiera para brindar información necesaria para la tramitación, atención y descongestionamiento de las causas.